Dice Tenemos un recipiente Con Un litro de agua ¿Vale? Y lo tenemos a temperatura ambiente Imagínate que estamos en verano Y está a 30 grados centígrados Y te preguntan ¿Qué energía hay que darle para llevarlo a 100 grados? Energía Para Calentarlo A 100 grados centígrados ¿Vale? Entonces ¿Qué? Tenemos aquí este pedazo de fórmula Que es que el calor La energía que hay que darle para calentarlo es la masa Por el calor específico Que eso depende de cada líquido Por la diferencia de temperatura Calor específico te lo tienen que dar Y aquí te lo dan Te dicen que el calor específico del agua es 4.180 Julio Partido kilogramos Por grados kelvin Vamos a ver Esto es La energía que hay que darle a un Kilo de agua Para que se caliente un grado ¿Vale? La energía que hay que darle a un kilo de agua Para que se caliente un grado Si no tienes cuidado Te pueden dar otro líquido y te pueden dar la densidad ¿Vale? Nosotros tenemos la suerte que la densidad del agua es Un gramo por centímetro cúbico O O ya está Porque no le falta más Entonces un litro de agua pesa un kilo ¿Vale? Pero te pueden dar El volumen Y tú con la fórmula de que la densidad es igual a la masa partido del volumen Tengas que despejar la masa ¿Vale? Porque en la fórmula va la masa No va el volumen ¿Ok? Lo digo porque aquí es que Si es agua Un litro es un kilo Pero si es otra cosa no Entonces aquí La energía que hay que darle es La masa que es un kilo Por el calor específico del agua 4.180 Por La temperatura final Que es 100 Menos 30 Que es 70 ¿Vale? 292.600 Julio Si lo quisiera Si lo quisiera pasar calorías ¿Cómo sería? 292.600 Julio Por ¿Cómo? Una caloría son Si lo haces por factores de conversión Te sale automático lo que tienes que hacer Dividir Serían 70.000 calorías ¿Vale? Que hay una Íntima relación Entre la diferencia de temperatura Que es 70 grados Y las calorías O sea no 70.070 Algo tendrá que ver La unidad con el agua Y eso ¿Qué? ¿El calor específico? ¿El calor específico? Sí No ¿El 70.000? No Eso es la energía que tienes que gastar Para calentar eso Para calentar eso